Mi amor fue sincero, te quise de verdad A pesar de tu silencio, te quise más Un beso en el metro, fue todo tan violento A veces tan frenético, me desespero Yo presiento que tú volverás Mi argumento, yo sé que jamás Nadie más te amará como te pude amar Nadie más te puede aguantar como yo, como yo Nadie más te amará como yo